Estamos de regreso, amigos, de Tercera Caída para platicar algo que hemos visto mucho, Bernardo, a través de las redes sociales, a través de la revista Luchas Donde. Sí, y por supuesto que hoy la lucha libre está en internet, está en televisión, por supuesto, en todo ese deporte particularmente, pero el internet es muy fuerte, ¿no? Para todos los aficionados que somos de la lucha libre profesional, y le damos la bienvenida a un buen amigo, un buen conocido, un profesional de la fotografía y del internet como lo es Sao. Bienvenido, Sao. Hola, ¿cómo estamos? Mucho gusto. Bienvenido. Para platicar, ¿qué es esto de si se pegan de adeveras.com? Sí, es una página, es mi página de internet, salió a raíz de que uno como fotógrafo, les había pasado a ustedes, cuando la gente se entera que trabajas en lucha libre, te preguntan, oye, ¿y si se pegan de adeveras? Entonces siempre me lo preguntan tanto, me lo han preguntado, que decidí hacerlo mi página, ¿no? Es mi página de fotografía luchística. De coraje, ¿no? Luego, claro que se pegan de adeveras, claro que es sangre, claro que está lastimado, claro que se rompió la pierna, ¿no? Claro, sí, y había que enaltecer más que nada el trabajo, ya llevo 12 años en esto, y se me hizo muy buena idea hacer la página tal cual, con ese nombre de si se pegan de adeveras.com. Y es que has estado en distintas publicaciones, y bueno, la lucha libre, además de ser una pasión, además de ser un entretenimiento, en muchos lugares se toma como lo que es un arte, ¿no? Exactamente, yo llevo 12 años, estuve primero en Superluchas, también en esa etapa publicé en Japón, en Gong Magazine, y actualmente estoy con Luchas 2000. Entonces yo también recuerdo ya sus 8 años de aquí de TVC Deporte, lo recuerdo narrando con el gusano de Añez, en el staff, entonces ya, es historia, ¿no? Lo que llevamos aquí. Buen rato, sí, tienes razón. Sí. Entonces, ¿qué pueden encontrar en www.sisepegandeadeveras.com? Esa es la dirección. ¿Qué puede encontrar el público? Pues toda la galería, tenemos dividida en nombres como Pósale Papá, La Cuarta Caída, yo tenía mi página de internet, fue de los pioneros en hacer páginas de internet aquí en México, se llamaba La Cuarta Caída, la web de máscarada, por eso el uso de la máscara, y de ahí salió, ahora es fotografía artística esa carpeta, y pues constantemente también en Facebook la estamos actualizando. Entonces, ¿el público puede encontrar aquí el trabajo que has tenido durante estos 12 años de fotografía? Sí, 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 inclusive meto una sección que le copia a nuestro amigo de Lucha Mundial, en la Divina, y pones una foto de un luchador que pues ya no saben, la gente actual no sabe ni quién es, ¿no? Ajá. Estamos hablando que es una foto de hace 10 años y no saben quién es, ¿no? Entonces... Vamos a ver parte de lo que se puede encontrar en este trabajo de si se pegan de adeveras.com, la fotografía luchítica de nuestro amigo Sao, porque vaya que conocemos a buenos fotógrafos, mira esa del tejano con el tejano junior. El Arena México, la familia Tijuana, Damián y Halloween con Místico, Ricky, Ricky Mami, ¿va? En su última lucha en la misma, ¿cuántos días en Japón? A mí Marcela con la máscara de la rosa cuando le ganó, sufría más ella, ¿no? Que la misma rosa que había perdido. Y eso es lo que dices, ¿no? Lo de quieres ver sangre. Ajá, quieres ver sangre. Muy interesante, bueno, pues hay que darle click, ¿no? Hay que visitar una alternativa muy buena, ¿no? Para los que gustan tanto la lucha libre. Y porque hemos visto, ya señalabas lo que hace Lucha Libre Mundial, pero hemos visto que hay muy buenos fotógrafos de Lucha Libre que en México. Incluso estaba, o había un proyecto que se llamaba Lucha Libre. Sí, también estoy en un colectivo de Lucha Libre con fotógrafos también de las tres revistas de Vox y Lucha, Lucha 2000, Superluchas, como Ler Rostro Oculto, Daniela Herrerías, que también va, pronto hay noticias de eso al respecto, les vendremos a platicar. Ah, ok, mira, el psicodélico cuando... Uy, cuando estaba en el consejo, era psicodélico con la WWL, ¿no? Acaba de firmar. El último dragón, Magnus. Oye, platícanos, ¿por qué tú en Supercaló? ¿Por qué Sao? ¿Por qué este nombre? Sao, Sao viene desde la secundaria del apodo, ¿no? Mi apellido es Muñoz, en la secundaria te dicen Muñoz, ¿no? Después me decían Muñoz, Sao. Es bastante estúpido, pero después me decían Sao. Y hasta la fecha, ¿no? Después fue el... Ahí se quedó, el cine concepto. De todo este tiempo que llevas, ¿cuál es tu fotografía favorita? Hay una que me ha dado fama mundial, me la llevaron a Estados Unidos, a España, donde está Halloween, el villano trasero mordiendo a Halloween, en la arena López Mateos. Ah, en una lucha sangrienta. Una lucha sangrienta, ajá. Cuando fue la zona de combate. Ahí estábamos, ¿no? Hay cada cosa tan bizarra, y ahorita las vamos a ver también en la misma parte de fotos bizarras. Ah, bueno, de canes, también hay fotos sexys, ¿no? Sí, 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 también hay. Fotos prohibidas, que muchas veces los luchadores dicen, por favor, si no las subas, porque... Sí. ¿Y las subes? No, obviamente no. Excelente, pues te felicitamos por este gran esfuerzo, sabemos que el fotógrafo de la lucha libre corre un riesgo alto. Sí, bastante. A varios se los han llevado, en un vuelo, en una patada, o bueno, y a veces intencionalmente. Te felicitamos por este gran esfuerzo, e invitamos a todos nuestros amigos a que visiten www.sisepegan.com. Sao, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Un placer y vamos a... Y hay que visitarla, yo tuve la oportunidad de visitarla, hay partes muy interesantes del trabajo que ha tenido Sao, y creo que el reconocimiento de nosotros para lo que hacen ustedes, y lo que hacen todos los fotógrafos de lucha libre profesional, por lo que dice Bernardo, por el riesgo que corre, y sobre todo cuando hay una lucha extrema con lamparazos, ahora que hubo trampas de ratón en la función de AAA. Sí, y ya vamos a hacer una pausa. Y nuestro reconocimiento no solo para Sao, para todos los fotógrafos de ring, incluso hay damas que están al pie de caño, bueno, Lourdes Grobet, por supuesto, es el ejemplo más claro. Muchas felicidades a todos los que arriesgan el físico, ahí alrededor del ring. Gracias, Sao. No, gracias a ustedes. www.sisepegan.com para que visiten esta página. Tenemos otro invitado muy interesante, lo que viene a platicarnos Horus, el nieto del ángel blanco. Hacemos una pausa y regresamos aquí en Tercera Caída. Gracias a Sao y continuamos con más aquí en Tercera Caída.